A San Isidro está llegando Martín del Río. Dolores, día clave, pericias psicológicas. Hay movimientos, ha llegado una camioneta con personal de la DDI de San Isidro. Recordemos que ahí está alojado Martín del Río, pero al parecer... Estamos tratando de corroborar si es la camioneta que traslada a Martín del Río. Es una camioneta con vidrios polarizados, por eso se nos hace difícil ver si hay una persona detenida en la parte trasera de la camioneta, porque la primera versión que teníamos es que habían llegado, pero por otra diligencia. Y sí, me dicen a ver qué está atrás, entonces tiene que bajar. Ahí está, ahí ya lo vemos a Martín del Río, acompañado... ¿Qué tiene para decir Martín? Estábamos esperando que diera alguna declaración Martín del Río en su entrada a la asesoría pericial departamental de aquí de San Isidro, donde en unos 20 minutos tienen que empezar a hacerles las pericias psicológicas en forma presencial. Ya le hicieron una primera evaluación aproximativa vía Zoom, y ahora ya sí, cara a cara, las dos psicólogas que van a estar a cargo de esta pericia psicológica, se van a entrevistar con Martín del Río, veremos qué tipo de entrevistas le hacen, según el tipo de pericias, puede ser con preguntas esquemáticas o puede ser una charla abierta, batería de test, fundamentalmente para determinar si Martín del Río es imputable del atroz crimen del cual se lo acusa, nada más y nada menos que de matar a sus padres. Estas pericias, junto a las pericias psiquiátricas, están destinadas a determinar si él comprende la criminalidad de sus actos, si él puede dirigir sus acciones, y además, este tipo de pericias pueden arrojar resultados respecto de los rasgos de personalidad que presente Martín del Río. Y en función de eso, los peritos también pueden llegar a averiguar si él presenta rasgos que indiquen que puede haber cometido el crimen. Eso, por supuesto, no sería algo determinante a la hora de condenarlo, pero sí le daría más elementos a los fiscales, más allá de toda esa batería probatoria que han ido acumulando desde el inicio de la investigación, y puede ser un dato también importante para la causa. Sí, sí, sí. Bueno, raro que no haya hablado, Dolores, porque... ¿Puede hablar, Romy? ¿Técnicamente puede hablar el detenido? Sí, por supuesto, por supuesto que puede hablar. Y de hecho lo ha hecho, no sé, tres, cuatro, cinco veces, ampliando su declaración indagatoria. No, 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 me refiero, no, perdón, me expresé mal. ¿Puede hablar con nosotros, con la prensa? Sí, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Estando detenido? A ver, no lo van a parar para que dé una conferencia de prensa. En ese trayecto que va a ir caminando, que claro, no tiene una prohibición. Pero sí, mientras va caminando, claro, mientras va caminando, puede decir lo que quiera, ¿no, Dolores? Sí, 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 lo hemos visto en varios casos, que el detenido, el acusado, proclama su inocencia, dice yo no tuve nada que ver. Por supuesto, no son declaraciones largas, porque ustedes vieron que quienes van custodiándolo no le permiten detenerse. Pero la pasada puede hacer declaraciones, sí. Ahora, a esta altura el partido, Dolores. Las veces que ha hablado Martín Ríos ha sido para acusar a otras personas, recordémoslo. Claro. ¿De qué otra evidencia se puede tomar la defensa que no sea lo que hablamos el otro día respecto de la autopsia y ese error con la data de muerte? ¿Hay desde otro lugar en que se pueda tomar? Porque hasta ahora parece que la doctora Chiribín, de lo único que se agarra es de eso. Y no es poco, ojo, no es poco. No, no es poco. Es un error grave, si es que se cometió un error. No, no es poco. No es poco. O sea, por eso se cuidan mucho cuando se hacen los procedimientos, porque cuando prácticamente tenés todo en contra y no podés demostrar mucho la inocencia, entonces el abogado trata de buscar, embarrar el proceso con errores que supuestamente los peritos cometen. Acá medio como que se la dieron servida, si hubo un error fue grosero. Aparte él es inocente hasta que la justicia demuestre lo contrario, con lo cual es la justicia la que tiene que probar que él es culpable. Y si ya de antemano empezamos con los problemas de los horarios, de la data de muerte, y Dani, la verdad que estamos en el horno, porque es un dato probatorio sumamente importante, porque lo ubica o no lo ubica, después tenés que probar, Dolores, si era él el que caminaba o no caminaba hacia la casa de sus papás. Pero más allá de eso, ¿lo ubica o no lo ubica en ese horario de supuestamente el asesinato? Claro, fue un error grave. Obvio. El tema es que después él fue reconocido por varias personas. Todo este material que yo les comentaba, de las cámaras de seguridad, que pudieron identificar a quienes los conocían, desde su amante hasta su hermano, su suegro, todos los reconocían en esas imágenes. Al parecer la persona que aparece en esas imágenes, los fiscales creen que es Martín del Río, estuvo bien atento a camuflarse, tratar de ocultar su rostro con un barbijo, ponerse una capucha, con mangas largas, cubriendo la mayor parte del cuerpo. Pero recordemos ese dato importante que decían los familiares y la mujer con el que tenía una relación paralela, esa manera, ese andar particular por un problema motor no grave, que era similar al de su padre, no les dejó lugar a dudas de que era él quien se veía en los videos llegando y saliendo de la casona de Vicente López. Y eso después hay que sumarle un montón. En el pedido de prisión preventiva hay una serie de contradicciones, 15 contradicciones se enumeran los fiscales que fue haciendo Martín del Río en sus sucesivas declaraciones. Sí, totalmente. Bueno, las vamos a ir repasando tal cual. En el resto de la edición de Tele 9 Dólares, volvemos en un ratito.